Me he enamorado como la primera vez Me he enamorado otra vez, otra vez Mañana temprano yo saldré a caminar Y así quizás yo te pueda encontrar Aunque no sepas nada de mí, aunque no sepas nada de mí Sé quererte me ha tocado, espero no sufrir Pero no soportaría que tu corazón me rechace Entonces tendré que amarte en silencio Me enamoré y ella no sabe nada Le temo el amor que no me brinde su corazón Me enamoré y ella no sabe nada Le temo el amor que no me brinde su corazón Me he enamorado como la primera vez Me he enamorado otra vez, otra vez Mañana temprano yo saldré a caminar Y así quizás yo te pueda encontrar Aunque no sepas nada de mí, aunque no sepas nada de mí Sé quererte me ha tocado, espero no sufrir Pero no soportaría que tu corazón me rechace Entonces tendré que amarte en silencio Me enamorado otra vez, otra vez Me enamoré y ella no sabe nada Me enamoré y ella no sabe nada Me temo el amor que no me brinde su corazón Me enamoré y ella no sabe nada Me enamoré y ella no sabe nada